Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 20 de julio del 2024 y comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día viernes, donde tuvimos una excelente jornada teníamos en Dinamarca el partido entre Arjus y Midtjylland, donde acertamos en opción más 1.5 goles, partido que termina 1 a 1 en Noruega acertamos en la victoria de Boglim que le gana 3 a 1 al equipo de Ott en Colombia acertamos en opción menos 2.5 goles en el partido entre Fortaleza y Tolima, finaliza 1 a 1 partido con pocas anotaciones tal como se esperaba y en México acertamos en opción más 1.5 goles en el partido entre San Luis y Tijuana cerrando un excelente día viernes y conociendo la manera en que trabajamos los resultados que obtenemos a partir del mejor análisis los invito a que pasen al siguiente nivel uniéndose a nuestro canal VIP estas apuestas premium se les pueden enviar tanto por Telegram como por Whatsapp para más información deben escribir al usuario de Telegram arroa fullgame04 o al correo apuestasfullgame arroa gmail.com Y comenzamos con los pronósticos para el día sábado fin de semana tenemos el partido entre Iquique y Audax italiano por la primera división chilena donde vamos con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada por aquí los últimos enfrentamientos entre ambos equipos desde el año 2009 se han enfrentado 22 veces y en 21 de estos partidos siempre hubo como mínimo dos anotaciones por aquí sus últimos enfrentamientos la mayoría de veces anotan ambos con marcadores de 2 a 1, 1 a 1, 3 a 1 y 3 a 2 así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada después en la MLS en Estados Unidos tenemos el partido entre Colorado y Salt Lake con la opción más 2.5 goles liga excelente para este mercado nos ha dado buenas ganancias sabemos que en 6 de los últimos 7 partidos de Colorado siempre hubo más de 2 goles marcadores muy amplios viene a tener resultados de 3 a 2, 4 a 1, 3 a 0 así que vamos con la opción más 2.5 goles en esta misma liga tenemos el partido entre Vancouver y Houston también con esta misma opción más 2.5 goles también dos equipos muy anotadores así mismo en el partido entre Galaxy y Portland vamos también con los goles más de 2.5 goles Los Ángeles Galaxy uno de los equipos más anotadores de la liga con 47 goles a favor Portland también equipo con buen promedio de gol 48 goles a favor además la última vez que se enfrentaron terminaron 3 a 3 también por aquí los últimos partidos de Portland marcadores muy amplios como aquí se puede ver así que vamos con la opción más 2.5 goles y en Suecia tenemos el partido entre Bárnamo y Haken donde también vamos con la opción más 2.5 goles en cada uno de los últimos 10 partidos de Haken hubo más de 2 goles inclusive su último partido terminó 5 a 3 esperamos siga la tendencia así que vamos con la opción más 2.5 goles y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse también dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video